Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la prensa noticias en su edición estelar. Les saluda Luz Marlene Castro. A continuación las noticias más relevantes durante este lunes. Iniciamos. Denuncian abuso de autoridad en contra del director de Casa Alianza. Estos son los detalles. Hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad. Y si hubo uso excesivo de la fuerza, quienes cometieron ese abuso tienen que ser sancionados. Lo que estamos pidiendo nosotros desde la sociedad civil es que si alguien se extralimitó de manera desproporcionada, sometiendo a la impotencia al señor Ruelas, sea adecuadamente sancionado. Porque eso es admisible. Si eso sucede con el director de la Casa Alianza frente a la Casa Presidencial, ¿Qué no le podría suceder a los ciudadanos comunes en los barrios y colonias? Que quede claro. Quien se expone al riesgo del accidente es el señor Ruelas. Él sale de un hotel, no atiende un llamado del policía de tránsito que ha paralizado la circulación por las vías permitidas, efectúa una maniobra temeraria por una zona donde no puede ir y colisiona. Ese es uno de los escenarios. Entonces, en este caso lo que nos interesa que quede claro es que quienes requirieron al señor Ruelas no saben quién es. Pues no, como se están argumentando, algunos sectores diciendo que es producto de sus críticas o comentarios. Y exposas de exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social también estarían vinculadas en actos de corrupción en la institución. Los ex directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social acusados por actos de corrupción comparecieron este lunes ante la Corte Suprema de Justicia, donde se definirá si el caso pasa o no a juicio oral y público. El Ministerio Público, a través del fiscal adjunto Rigoberto Cuellar, indicó que existe un fundamento jurídico y probatorio que tiene la acusación en contra de este caso de los imputados, por lo que solicitará que se proceda a juicio. Por su parte, la titular del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, señaló que algunas esposas de exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social estarían vinculadas en actos de corrupción. Castellanos no brindó nombres porque la información sigue en curso, pero lamentó el camino que ha tomado el caso de la institución y lo calificó como un hecho vergonzoso de corrupción. Y autoridades de la Secretaría de Trabajo han manifestado que ya inició el proceso de preselección para todas las personas que acudieron a la Feria del Empleo que se realizó la semana pasada en San Pedro Sula. 9.200 hojas de vida logró captar la Secretaría de Trabajo en la Feria de Empleo realizada la semana pasada en San Pedro Sula. En el evento que se estima participaron unas 30.000 personas, unas 6.200 no fueron entrevistadas y dejaron sus currículos al personal de la Secretaría. Emilio Hernández, coordinador a nivel nacional del programa presidencial con Chamba Vivís Mejor, informó que aunque recibieron 9.200 hojas de vida, 3.000 son repetidas, ya que muchos llevaron más de dos currículos para aplicar a varias empresas. Estos documentos ya fueron digitalizados y están siendo subidos a la página www.empleate.gov.hn, donde los participantes de la Feria pueden ingresar para conocer el proceso de selección. Por su parte, Bessy Rocío Lara, jefa regional de la Secretaría de Trabajo, detalló que muchas personas han estado llegando a la Secretaría a preguntar cómo va el proceso y a dejar más hojas de vida. Hubieron algunas personas que por alguna razón no pudieron ingresar y estos currículos fueron captados directamente por el personal de la Secretaría de Trabajo. Y aumenta la preocupación por ataques a inmigrantes y activistas en México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó hoy lunes su preocupación por los informes sobre ataques de agentes estatales contra unos 300 inmigrantes y activistas por la defensa de sus derechos en el Estado mexicano de Tabasco. Según informe de prensa, el 30 de abril pasado, en las cercanías de la comunidad de Chacamax, unos 300 emigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala fueron detenidos de manera violenta por agentes del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Policía Estatal de Tabasco. El ataque se produjo cuando el grupo de inmigrantes, que incluían dos mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y ancianos, caminaba hacia el municipio de Emiliano Zapata, acompañado por miembros de la organización La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes. Autoridades policiales intensifican operativos en Chamelecón. Intensifican operativos en Chamelecón. Otros 300 efectivos militares y policiales se unieron al dispositivo de seguridad que inició el viernes en este sector conflictivo de la ciudad. Las autoridades policiales y militares intensificaron el operativo tipo jaula, que está en ejecución desde el viernes en el sector de Chamelecón, para prevenir la comisión de delitos en esa zona, que es una de las más conflictivas de San Pedro Sula. El operativo consiste en tener 19 puntos de entrada y salida controlados y patrullarse a pie en vehículo para garantizar la seguridad de las personas que viven en esa zona. Construye el sueño de los tuyos. Compra en línea en ferreteriamonterroso.com En las noticias internacionales concluye la reunión entre el mandatario uruguayo José Mujica y el presidente estadounidense Barack Obama. Algunos temas fueron pasados por alto. En plena batalla judicial contra la tabacalera, Philip Morris, el presidente de Uruguay José Mujica, se encontró en la Casa Blanca con Barack Obama con la lucha contra el cigarrillo como bandera. ¿De qué está hablando ese viejo fumador? El que está hablando es un viejo fumador. Pero se nos están muriendo 8 millones de personas por fumar en el mundo por año. En el mundo, por año, 8 millones de personas murieron por fumar. Esto supera toda la Segunda Guerra Mundial y la Primera y todo. Es un asesinato en masa. Philip Morris presentó en 2010 una demanda contra Uruguay por dos medidas, antitabaco. Una de ellas prohíbe múltiples presentaciones para una misma marca de cigarrillos y la otra aumenta hasta el 80% de la superficie de la cajetilla la advertencia sobre los daños potenciales de fumar. Gracias por habernos acompañado. Le hacemos la invitación para que estén nuevamente con nosotros a las 10 de la noche en nuestra edición de Última Hora. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.